La comida para llevar es difícil, pero no nos quejamos. Esto es algo mundial, no es tan solo de 4 a 4 ni del estado de Veracruz. Y pues tenemos que acatar las normas que nos está diciendo tanto el gobierno federal como el gobierno del estado. Es difícil, mucho, muy difícil tratar de pagar a 18 o 20 trabajadores. Pero pues hablando con ellos, hemos llegado a un acuerdo y ahí estamos y ahí seguimos. Las normas del hotel son normas de sanidad, de limpieza, higiene, mucha higiene. Bueno, ahorita nos estamos dando el tiempo de darle una, pues las personas que están en los retenes para que no pasen los fines de semana personas hacia el centro. O sea, las avenidas principales que la cierran. No somos los únicos, no tan solo es Cuerza Cuancos. Pues son varias ciudades del estado de Veracruz, las más importantes tal vez. Pero la verdad que sí hay mucho, mucho problema con tránsito y mucho problema con las personas. Para evitar el contagio, evita tocarte la cara, lávate las manos con agua y jabón frecuentemente, tápate la boca con el interior del codo al toser o estornudar. Los síntomas generados por este virus son fiebre, tos, estornudos, malestar general como dolor muscular y fatiga, dolor de cabeza y dificultades para respirar en casos graves. Si tienes estos síntomas, llama al 800-0123456 o acude a tu centro de salud. Consulta la información oficial en coronavirus.veracruz.gov.mx. Veracruz, gobierno del estado.